Psicología oscura, esta es la razón por la que te obsesionas con las personas. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte las 10 técnicas de la obsesión. Así que quédate hasta el final porque esto te será de mucha utilidad. Pero antes de continuar, no te me vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. La psicología oscura, o mejor dicho, la manipulación emocional, se ha utilizado durante muchísimo tiempo. Y esta consta de tres bases. Anular las defensas o ganarse la confianza de la persona, hacerla sentir especial y la más turbia que es causar la adicción. Estas técnicas son tan efectivas que son utilizadas por los casinos, por los videojuegos, por las aplicaciones, las redes sociales y absolutamente todo lo que ocasiona obsesión. Si bien es verdad, estas técnicas suelen ser utilizadas por personas manipuladoras o simplemente por personas muy perversas que con esto logran obtener lo que quieren de las personas. Sin embargo, también cabe mencionar que hay técnicas que se utilizan de manera totalmente inconsciente y no por esto dejan de ser efectivas. Te comento esto porque la finalidad de este video evidentemente no es que las utilices por la vida con cualquier persona para obtener lo que quieres, ni mucho menos. Es para que lo utilices a conciencia y puedas identificar cuando una persona está tratando de manipularte o de crearte algún tipo de adicción a él o a ella. Así que por favor utiliza esta información con responsabilidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que mucha gente se obsesione con personas que los tratan mal, con personas que tienen totalmente identificado que son tóxicas o que es una relación enfermiza? Pues bueno, la mayoría de las veces es porque esas personas están utilizando este tipo de estrategias mentales o psicológicas. Lo cual le hace sumamente difícil a la otra persona dejar ese lazo o esa adicción, mejor dicho, con su pareja. La primera fase consta de utilizar la técnica mirroring. Esta técnica básicamente es como la técnica del reflejo y en la cual muchos psicólogos han llegado a la conclusión de que con esta técnica las personas logran sentirse cómodas, logran sentirse seguras y a gusto. Cuando las personas se encuentran a una persona con la cual se identifican en la cuestión del lenguaje corporal, se sienten atraídas hacia él, se sienten identificadas. Por lo tanto, las personas manipuladoras y aquellas personas que tienen conciencia de lo que esta técnica puede lograr, la utilizan para bajar sus defensas y de esta manera ganarse su confianza. De esta manera no son percibidos como una amenaza. Esta técnica está basada en la PNL, o sea, la programación neurolingüística. Y aquí viene lo interesante. Una vez que has logrado crear esa conexión con la persona, que has adaptado su lenguaje corporal y te has ganado su confianza, aunque esa persona mantenga un lenguaje corporal cerrado, por así decirlo, esto logra eliminar sus defensas y que se abra contigo. Con esto logras eliminar por completo sus defensas. La segunda técnica se basa en el poder que tiene el que llames a las personas por su nombre. Varios estudios psicológicos han demostrado que cuando estás conversando con una persona y la llamas por su nombre, esto lo hace sentir mucho más en confianza, lo hace sentir importante y especial. Por lo tanto, es mucho más fácil manipularla. La siguiente técnica que utilizan los manipuladores es utilizar tus hobbies o tus pasiones a su favor. Es decir, si identificas que tienes una pasión, algo que realmente te guste, si eres cantante, si tocas algún instrumento, si te gusta leer, si te gusta bailar, lo que tú quieras, si identifican que esta actividad te apasiona, entrarán por ese lado. Te harán creer que es un deporte o que es una actividad la cual a ellos también les apasiona, lo admiran e incluso te dirán frases como ¡Wow! Nunca había visto a una persona tan apasionada por lo que hace o tan disciplinada o con esa pasión para interpretarlo. Cualquiera de estas frases que evidentemente también te elevan el ego, te están haciendo sentir especial y único. Pero al ser en algo que verdaderamente te apasiona y no algo superficial como lo sería algo físico, algo que te dijeran como ¡Ay! Es que eres hermosa o hermoso, eres guapísimo, eres atlético. Eso es algo mucho más superficial y no llega tanto. Pero lo que te apasiona, sí. Estas personas pueden llegar a dominar tanto esta técnica que de verdad creerás que todo lo que dicen lo dicen de manera genuina. Siguiente técnica. Identificar los miedos que tiene esa persona y utilizarlos a tu favor. Y no, no en la cuestión de que los viva o hagas que los viva, ni mucho menos. En la cuestión de que sienta que tú te identificas con él o que tú estás ahí para protegerlo, para protegerla, para acompañarlo y para hacer de cierta manera su apoyo. Esto es sumamente poderoso porque la persona se acostumbrará a que la persona manipuladora sea como una especie de pilar para él o para ella. Por lo tanto, cuando se encuentre en una situación en donde tenga que afrontar ese miedo, se sentirá totalmente enganchada al manipulador porque sentirá que es la única persona que puede sacarlo de ese estado emocional. La persona logra engancharse tanto con el manipulador que lo vuelve prácticamente como una droga sumamente difícil de dejar. La siguiente técnica que utilizan los manipuladores es identificar qué personas odia o qué cosas odia y unírsele. Aunque esto no tenga ningún tipo de justificación y que no sienta ningún tipo de odio por estas cosas, es como una especie de juego psicológico evidentemente en el cual te hacen pensar o sentir que son los dos contra el mundo. Por lo tanto, evidentemente se fortalece mucho más ese vínculo o esa conexión que siente con el manipulador. Y aquí viene la fase que probablemente todos están esperando que es la fase de la adicción. Una vez más y solo como recordatorio, esto es para que identifiques cuando una persona está tratando de manipularte y quiera conseguir algo de ti. Y aquí viene la mayor parte de las técnicas oscuras. La primera técnica se llama el refuerzo intermitente. De hecho, ya les tengo un video que les compartí hace tiempo explicándoles esta técnica y lo que puede crear en una relación porque una vez más causa adicción a las personas. Este término de refuerzo intermitente se lo dio el psicólogo Skinner. Y es cuando ante un comportamiento, la consecuencia positiva o la recompensa aparece de forma intermitente. Esta es la técnica que les digo que utilizan muchísimo los casinos, los videojuegos, las redes sociales y todo esto que causa tanta adicción. Porque nunca sabes cuándo vas a ganar o cuándo vas a perder. Esto lo que hace es que crea incertidumbre. Por lo tanto, crea un proceso bioquímico en tu cerebro. Y lo que hace es que segregues más serotonina y dopamina. Dos de las hormonas que se segregan con las adicciones. Y sí, ya sé qué me vas a decir. Isa, todo eso suena muy interesante, pero no entiendo el concepto. Imagínate que una persona ya aplicó todas las técnicas que te acabo de mencionar anteriormente. Ya creó ese vínculo estrecho y fuerte con su víctima o con la persona de la cual quiere conseguir algo. Y de repente esa persona desaparece. Esa persona se aleja sin avisarte absolutamente nada, sin decir una sola palabra. Y se va en el momento en el que esa persona ya se siente totalmente respaldada, cobijada, se siente importante y especial con esa persona porque constantemente recibe su validación. Pues evidentemente hará lo que esté en sus manos para recobrar todo eso que le causa esa seguridad. ¿Y qué es lo que hará? Perseguirte. Buscar la manera de que todo vuelva a la normalidad, de que todo siga como antes, de que vuelvas a esa persona y obtener todos los beneficios que esa persona cree que obtiene de ti. Funciona básicamente como cuando le escondes una cajetilla de cigarros a un fumador y comienza a darle una ansiedad terrible cuando no los encuentra. Y la actitud que toma el manipulador es alejarse unos días y de repente regresar como si nada hubiera ocurrido, como si todo siguiera igual y otros días una vez más está totalmente indiferente, distante, desaparecido, etcétera, etcétera. Y este es el punto clave para que esta técnica funcione. Si el manipulador simplemente decidiera alejarse de la persona, no hablarle más, portarse arrogante y cambiar totalmente su forma de comportarse con esa persona, esa persona entendería de inmediato que solo fue una farsa y le costaría mucho menos trabajo alejarse de él o de ella. Pero su técnica es regresar y hacer como que nada pasó, como que sigue siendo ese pilar, ese apoyo, ese confort para la persona lo sigue validando de la misma manera y comportándose como la misma persona empática con él o con ella para nuevamente alejarse cuando sea conveniente. La siguiente técnica que de hecho no es ningún secreto, esta es mucho más conocida, es el misterio. Cuando una persona crea ese misterio es algo que lo vuelve bastante seductor e interesante. Por lo tanto, la otra persona intentará a toda costa rellenar esos campos vacíos sobre la información o la poca información que tienes sobre ti, queriendo investigar más a profundidad sobre tu vida, tus gustos, tus hobbies, las personas que te rodean y absolutamente todo. Y una vez más, como esto provoca incertidumbre, tu cerebro comienza a segregar más serotonina y más dopamina. Y al mismo tiempo le provocan a esa persona celos o miedo de perderte. Las personas sumamente manipuladoras utilizan estrategias como enviar mensajes con textos o con frases estilo de tenemos que hablar, es importante. Y después desaparecer todo el día, prácticamente dejándote con esa incertidumbre que te carcome y que no sabes qué es lo que sucede. Evidentemente poniéndonos en los zapatos de la persona a la cual enviaron el mensaje, se va a comenzar a crear historias en su cabeza de cuáles son las posibles causas por las que le envió ese mensaje, qué es lo que sucede, qué hizo, etcétera, etcétera, lo cual se convierte en un verdadero infierno. Pero esto por supuesto provoca que todo el tiempo esté pensando en ti. Siempre les hago énfasis en otros videos que es muy importante el que las personas no te sientan demasiado seguro o segura porque no te valoran. Y eso también es utilizado en estas técnicas, pero evidentemente de una mala manera. Cuando llevan a cabo este tipo de estrategias como lo que les acabo de mencionar del mensaje y demás, lo que provocan es que la persona sienta totalmente insegura a la otra y que sienta que en cualquier momento puede perderla. Así que como no la siente segura, pues más está pensando en ella, más siente que la necesita. La siguiente técnica la denominan el fruto prohibido. Y esto es porque después de mucho tiempo de hacerle creer a la persona que todo va de maravilla, que se llevan súper bien y que eso pinta para algo más serio, para algo más formal o para algo duradero, de repente le dices a la persona que no pueden seguir juntos. Así que una vez más recapitulando, imaginen que ya aplicó todas las demás estrategias y que para este punto esa persona te tiene comiendo de su mano porque ya creó ese vínculo, ya creó esa seguridad, esa conexión especial con la persona porque cree que su apoyo, porque cree que le entiende, porque todo el tiempo la valida y demás. Entonces el que llegue y de la nada le diga que ya no pueden seguirse viendo, que eso no está funcionando, que se tienen que dejar de ver, que no quiere seguir más contigo, esto la desequilibra por completo. Y utilizan fundamentos bastante absurdos, por ejemplo, de que no es que nos llevamos muchos años, esto no va a funcionar, o es que vives demasiado lejos, o no nos estamos entendiendo. Lo que tú quieras, o sea, cosas totalmente cambiantes que anteriormente cuando estaban aplicando las otras estrategias, pues nunca fue algo que tuviera tanto peso. Y una vez más comienza ese círculo vicioso en donde la persona necesita perseguir a la otra para que se quede a su lado y seguir sintiéndose validado, sintiéndose querido, apoyado, etcétera, etcétera. Así que bueno, amores, recapitulando y nada más para que quede claro, por supuesto que de todas estas técnicas se pueden rescatar cosas positivas, se pudiera decir. La cuestión es que este tipo de técnicas las utilizan así, como se las comento, de manera cruel y despiadada, para lograr sus objetivos y para conseguir doblegar por completo la voluntad de las personas, obteniendo así lo que quieren. Lo que les acabo de mencionar hace un momento, de que nunca es bueno que las personas te sientan seguras porque dejan de valorarte. Evidentemente eso podemos utilizarlo en la parte positiva, pero no para hacerle daño a la persona. Simplemente entender que esto es parte de nuestra psicología y que cuando sentimos a las personas demasiado accesibles, creemos que no tienen valor. Creo que es lo que se puede rescatar más a comparación de las otras técnicas, pero me gustaría muchísimo que me cuentes en la parte de los comentarios si hay algo de estas técnicas que podamos rescatar en el lado positivo que me das. Pues yo la verdad creo que esto se pudiera rescatar y utilizarlo de una manera positiva en tu relación para fortalecer ese vínculo, pero no desde la manipulación como tal. Sabes que me encanta leerte, pero bueno, yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima mis mechoncitos. Bye.